Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, bienvenidos nuevamente aquí a Burlington. Vamos a mirar un poco de todo el día de hoy, que tienen tantas cosas hermosas, aquí mero al frente, junto a la puerta tienen todo lo navideño, ya saben, miren este, que hermoso, sale a solamente 10 dólares y son de buen tamaño. Aquí tienen este que tiene abriguitos, en 10 también, este otro, 13, pero este es más grueso y calientito, es la misma cosa, a ver, de este lado, este seguro que va a ser de 13, y sí. Y este en 10, 13 por ese, ¡quién moñito! 13, ya casi no sabemos los precios, ¿verdad? Si nosotras aquí somos expertas, todo esto ya quedó atrás, ay, bueno, todavía nos queda como tres semanitas, pero ya como pueden ver, ya tienen rebajado la mayoría de cosas. A ver, para cocinar el pavito, cuatro dólares, alguien me había preguntado el otro día que si tenían spritzers de Victoria's Secret, hay Vince Camuto, en ocho dólares, Lucky Love, este sale a seis dólares, Pink Sugar, en ocho, Fantasy, ocho también, este, le falta la tapadera, pero por eso creo que les pueden dar un descuentito, cinco dólares por ese, Delicious, cinco dólares, nunca me he fijado a ver si tienen aquí los de Victoria, pero de que los he mirado, los he mirado, no recuerdo nada más dónde. Perry Alice Purple, ocho, el paquete de dos, quince, candies, en cinco, y tienen los de Yes, que vuelven a naranja, ocho por ese, set de tres perfumitos de la marca, quiero decir que es Betsy Johnson, y sale a trece dólares, por esos tres, Rose Paris Hilton, en siete, el otro día les enseñé los perfumes de mujer, y ahora déjenles enseño los sets que están llegando de hombre, de la marca Yes, que sale en solamente veinte dólares, el sudorante y el perfume, Black Kenneth Cole, sale en veinte, aquí tienen este, de Yes, el morado, veinticinco dólares por él, mucho de la marca Yes, aquí tienen otro, que creo que trae el desodorante, me imagino el perfume y el shower job, veinticinco, y lo tienen en verde así también, que me imagino que va a ser más o menos del mismo precio, veintiséis por ese, que bien, ¿verdad? A ver otros de Kenneth Cole, en veinte, Vince Camuto, en veinte, aquí tienen un yes pequeñito, que sale en veinte dólares, trae esas dos piezas, que son estos boxers de True Religion, pero esos son muchos, veinte dólares, y sí, parece que vienen como seis. ¿Qué se traen con estas figuritas, mis amigas? Miro que todos andan detrás de cosas así, siete dólares, vienen todos esos, y luego también estos que tienen una cabezota, que este sale a cinco dólares, y me imagino que este va a ser del mismo precio, cinco dólares también. Veo que llegan y se llevan los carritos llenos, no sé si estarán muy de moda ahorita, ya ven que de repente cualquier cosa que peguen TikTok, todos la quieren. Paquetes de calcetines, aquí está el Homer Simpson, en tres dólares, y parece que son dos, ¿verdad? Dos pares, Snowman, de Bob Esponja, de todos ahí. Igual tres dólares, tienen todos esos, viene el paquete completo de los del Grinch, en ocho dólares. Yo soy este. Yo soy bien enojona. Nada más que andando cansada y traigo hambre. Cuatro, boxers en tamaño grande, de veinticinco dólares, de la marca Calvin. Cercetincitos Puma, ocho dólares, por seis. Camisetas True Religion, todas negras, medianas, por trece dólares, de la marca Jickies. Todas negras en tamaño grande, quince. Y estos no han llegado de mujer, los he andado buscando. ¡Uh! De la marca Jickies. Boxers también, en extra grande, por diecisiete dólares. Y parece que le miro como tres ahí dentro. Michael Kors, en grande. Estos salen en diecisiete dólares. Calcetincitos, seca. Diez dolaritos. Estos, estos son los de hombre. Ocho dólares por esos. Están calientitos. Ando buscando los de mujer. Y los grabé el otro día y no me acuerdo dónde los grabé, mis amigas. Me estoy volviendo loquita yo aquí sola. Estos son de fila en siete dólares y son doce calcetines. Está muy bien ese paquetito. Diez dólares por estos. Calvin cortitos. En diez. Parece que son de la marca de cerveza, ¿verdad? Padweiser. En seis dólares. Chocolates, mis amigas. ¡Qué rico! Seis dólares por este paquetito. Pero se pueden encontrar más barato. ¿Saben qué? No son ni siquiera chocolates. Hay maguita. Son boxers. Les digo. ¡Ay, ay, ay! Mucho cinto. Aquí tienen Calvin. En treinta y cuatro, treinta y seis. Reversible. Diecisiete dólares. Igual los Levi's parece que también reversibles. ¡Ah, este no lo es! Salen trece dólares y es regular así. Aquí tienen otros Calvin's que también reversibles en diecisiete. Steve Madden. Igual, qué bonitos los Steve Madden's. Negro y café. En diez dólares. Súper baratos. Y junto a los cintos, luego brincamos a las carteritas Tommy Hall figure. Estas usualmente son como de diecisiete dólares. Esta sí tiene la etiqueta. Diecisiete, doblan tres. Calvin, que también doblan tres, diecisiete dólares. Otra Calvin, pero un poquito diferente. Igual por el mismo precio. Tommy cafecita. Ya sabemos el precio, mis amigas. Esta otra. Me gusta eso, la identificación al frente. Y aquí tienen relojitos. De Steve Madden. Veinticinco por este. Es así, digital. Caribbean Joe. Salen veinticinco. Y este de Armatron. Que es de veinte. Vamos a mirar ropita de niño. Aquí en Burlington y de niña. Y a lo mejor aquí terminamos el video. Puede ser. Puede ser que a lo mejor corramos para otra parte. Miren, esta de niñita. Diez dólares. Me la encontré en la sección de niños. Es tamaño tres. Estas son mallitas. Así que no son nada de gruesas. De la marca Fila. En tamaño cuatro. Viene el pants y el sotercito por trece dólares. De estos monitos. En cinco dólares. ¿Cómo se llaman? Pumaskis. No sé qué serán mis amigas. Pero ustedes a lo mejor los conocen. Sí tienen niños NBA. Quince dólares por este. Igual el set. Y este set se me hizo curiosito. Es como un flano. Pero no está muy grueso. En doce dólares. Pantaloncito. Y todo. Tamaño cuatro. Uno de los Lakers. En tamaño cuatro. Diecisiete dólares por este. Es así. El pantaloncito también tiene el oído. RBX. En tamaño cuatro. Quince dólares por este. Este es de la marca Tommy. Y sale a quince dólares. Pero este parece que solamente es el suetercito. Nike. En veinticinco dólares. Es así. Qué bonito, ¿verdad? Uno de Jordan. Veinticinco dólares por este. Y creo que este va a ser de mujer. Sale a diecisiete dólares. Son tres piezas. Y si es de mujer. Ya le veo todos los brillitos. Está bien. Por tres piezas. Está muy bien ese precio. Star Wars. En nueve dólares. Pantaloncito. Y el suetercito. Me tuve que mover de área a la sección de hombres. Porque está tan apretado allá, mis amigas. Que no hay forma de enseñarles. Este es de diecisiete dólares. De la marca RBX. Se me hizo muy bonito el color y todo. Ah, son tres piezas. Muy, pero muy bien. Miren este. Diecisiete dólares también. Y también son tres piezas. Miren los pantaloncitos. Este está bien calientito. De mini. En once dólares. Trae sus mallitas incluidas. Bien delgaditas. GKNY. En tamaño seis. Por diecisiete dólares. Igual tiene tres piezas. GKNY. ¡Qué lindura! Esta es tela delgadita. Diez dólares. Y es así. Y estos me encantan. Les digo que yo soy amante de estos en el tiempo de frío. Trece dólares. Igual con mallita delgadita. Quince dólares por este. De Lilo & Stitch. Y aquí tienen este. Yes. Que se me hizo precioso. Este es de diecisiete dólares. En tamaño cuatro. ¿Cómo la ven? Está bello, ¿verdad? Miren cómo está de lleno. No hay forma de enseñarles. Ya saben que aquí funciona igual como en otros lugares. Si quieren que les busque en talla para uno de sus hijos, uno de sus nietos. Déjenme saber y yo vengo y les enseño lo que hay, ¿ok? Uh, uno color Fuchsia. Este es en seis X. Y también es Kies. Diecisiete dólares por este. ¡Qué bonito! Me encanta. Lo malo, mis amigas, que sets, miren. Solamente llegan hasta por ahí como el catorce, pero ya hay muy, muy poquito. Y ya de ahí para arriba ya casi no los traen para niños más grandes. Parece que este es, ¿qué? Un tummy. Ni siquiera es tummy. Me engañó la H esa. Es una chamarrita nada más así regular por diez dólares. Vamos a darle una visitadita a las cosas de casa. Ya tumbé acá algo. Todo el tiempo me la paso aquí tumbando todo, mis amigas. A ver, estos relojitos. ¡Uy! Son dos. Quince dólares. Hablando de tumbar cosas así, ya iba a tumbar esos también. ¡Ay, qué bonito! Trece dólares por elefantito. El elefantito. Dije elefantito, ¿verdad? ¡Ay, no! Cinco dólares por los honguitos. Y cinco dólares. Aquí se traba uno todito, mis amigas. Y vieran todo lo que les corto. ¡Ja, ja, ja! Doce dólares por este. Es como un trabalenguas en ratos aquí. Diecisiete. ¿Qué son estos? Dice que son de seis veintinueve. Pero la verdad... ¡Ah! Son para las velitas. Y este que está cruzando los dedos en seis y el honguito sale en nueve. Ahí los tienen en negro también. Y este no lo han comprado aún. ¿Se acuerdan que lo miramos la última vez que venimos a Burlington? Aquí tienen las casitas. Aquí tienen las casitas otra vez. Que son de ocho dólares. Este relojito, súper lindo. Siete dólares. Los cuadritos chicos de decoraciones de casa. Cinco dólares por este. Y está hermoso. Sonic en diez dólares. A mi niña, cómo le encanta ese. Miren este con una cita bíblica. En diez cuarenta y nueve. Salmos veintisiete uno. Todavía me acuerdo del día que oré por lo que tengo ahorita. Siete dólares por este. Begin each day with grateful hearts. Empiecen todos los días con corazones agradecidos. Qué bonito ese. Se me hace hermoso, mis amigas. Y así deberíamos empezar todos los días. The kitchen is a seasoning with love. Esta cocina está sazonada con amor. La casa es donde está la cocina. Sí es cierto, de ahí no sale uno. Ese me encanta. Yo todos los días, mis amigas, tengo que cocinar porque no me gusta andar comiendo fuera tanto, tanto. Qué bonitos todos. Este sale a diez. Diez por ese. Otro, mismo precio. Cuatro diecinueve. Aquí abajo está el Spider-Man, patas para arriba y el trece. Ay, ese está bonito. Para un cuartito de una muchachita. Sale a trece dólares. Oh, vean. Creo que me gusta. Cuando están más chiquitas, ese. Ya cuando están más grandecitos, el dólar. Vamos a ver qué comidas tienen aquí en Burlington. Nunca he venido a esta sección, mis amigas. Chicharrones sabor barbecue. Dos cuarenta y nueve. Me gustan más los originales. Dulces. Noodles. De pollo con cebolla. Mmm, qué rico. En cuatro dólares. Creo que estos son para hacer pies, ¿no? O no, para el air fryer. En siete dólares. Tienen todos esos noodles. Que a mí me encantan. Seaweed. Para cuando comen sushi o arroz. Que hacen arroz blanco en su casa. Con salmón. Esto está delicioso. Cinco dólares. Snaps. Como galletitas de cocoa. Ay, mangos. Mangos, mis amigas. Seis dólares. Y paletitas. Ay, qué rico. Pop Tarts. Cinco dólares por estas. Casi trato de no comprarlas. Porque lo que he escuchado son malísimas. Paletitas payaso. Me voy a llevar unas de estas para mis chiquillos. Siete dólares por estas. De estas no he escuchado nada malo. Así que todavía las seguimos comiendo. Bueno, los chiquillos. Tés de limón para la carnita asada. He escuchado que esto es riquísimo. O más bien, muy bueno. Para tomarlo. Que deshincha las coyunturas. He escuchado que esta sal es buenísima también. En vez de comprar la sal. Que ya está procesada. Para las fajitas. Qué rico todo. Aceite de coco también muy bueno. Para hacer dasgaras con él. Enjuagarse la boca. Que le ayuda a los dientes. Si yo soy como una viejita, mis amigas. Que se hace remedio sola. Todos los días. Ya ven que les digo. Me tomo mi vinagre. Y luego como miel. Para las alergias. Té verde. Para las alergias también. Un poquito de todo. Vámonos. Ya esto se volvió puro chisme. Aquí las dejo, mis amigas. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos. Hasta la próxima. Un grande abrazo para todas. Y espero y les gusten los videos. Ya ven que de repente se me va la boca. Es que a mí me encanta platicar. Ya les debo un live. En estos dientes. A ver si les hago ya uno. Me encantaba sentarme a platicar con todas. Y así sirve de que nos conocemos mejor. Si es que vamos a hacer negocio juntas. Que el eterno me las bendiga. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Les eché mentiras. Ya regresé. Es que estamos esperando aquí en línea. iPhone 14 Pro Max. Miren este que bonito. ¿A cuánto estás? Uy. Alguien están llegando muchísimos mensajes. No dice. Aquí está otro guest. Este tiene. Oh. Me gusta. $10 dólares por ese. Y también es iPhone 13 Pro Max. Este era $14. Y estos. Para el 14 Pro Max. $13 por él. Y por aquí había mirado algo. ¿Dónde están? Mmm. Aquí. Miren este. ¿A poco no está bien? $8 dólares por él. Tienen estos. Tienen los extensibles para Apple Watch. Estos salen a $6. Y miren. Para su celular. Así no se destrae mis amigas. iPhone 14 Pro Max. O 13 Pro Max. Sale a $8. Aquí tienen este de Disney. En $7. Miren este. No sé qué será. Pero dice que es para mantenerlo calientito o frío. Lo tienen así. Y lo tienen en forma de ranita. Por $6 dólares. Están curiosos. ¿Están curiosos?